Me adoración, mujer, no sé cuál adoración, mujer Me adoración, mujer, tú una adoración, mujer Me adoración, tú una adoración Me adoración, mujer, tú una adoración Me adoración, mujer, tú una adoración Me adoración, mujer, tú una adoración Señor, humilde de tu gloria Me adoración, mujer, tú una adoración Aleluya Señor, cumplí de tu gloria Pez son vaca, adoración, mujer, tú una adoración Mi adoración, mujer, tú una adoración No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. 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 No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé, 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 no sé. Amén. 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 Amén.